Kyle Shanahan queda marcado otra vez, un Super Bowl más, una derrota más. El coach de los 49ers, una de las mentes más brillantes en la NFL actual, carga con su tercer derrota en Super Bowl, en igual número de apariciones. Dos como head coach de los 49ers y una como coordinador ofensivo de Atlanta. La pregunta es, ¿cuándo podrá ganar un Super Bowl? Si es que lo podrá ganar. El hijo de Mike Shanahan, el hombre que rescató a John Elway y los Broncos, con dos victorias en Super Bowl tras tres penosas derrotas, tendrá que volver a navegar buscando regresar al gran juego y buscando encontrar el camino para ganar lo que se le ha negado. ¿Es problema de Mike Shanahan? ¿Es un problema de estrategia? ¿De ejecución? ¿O simplemente los rivales son absolutamente superiores? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Gracias otra vez por estar juntos. Hoy estoy de regreso en la Ciudad de México y hoy comenzamos usted y yo la larga, pesada, infinita cuenta regresiva hacia la próxima temporada. Afortunadamente, en un mes viene la agencia libre. En dos meses viene el draft. En tres meses, el anuncio del calendario de juegos. Y con estos tres temas, usted y yo nos vamos a entretener a todísima madre de aquí a septiembre, que inicie la próxima temporada. Gracias a todos de nuevo. Gracias por escucharme, por un día más juntos. Este espacio para mí es muy, muy importante. Es personal, es privado y es infinitamente valioso para mí. A ver, amigos, ¿qué onda con Kyle Shanahan? ¿Es Kyle Shanahan? ¿Es la estrategia? ¿Es la ejecución? ¿Los rivales lo superan? Empecemos por el razonamiento más simple, obvio y contundente. A ver, estamos hablando de un coach que llega al Super Bowl. ¿Qué es el objetivo y el sueño de todos? Bueno, punto dos. Un coach que ya llegó a tres Super Bowls. Dos como head coach y una como coordinador ofensivo, que es un rol sumamente relevante. Y ha perdido las tres. Me detengo nuevamente. ¿Cuántos coaches pueden decir, yo estuve en tres Super Bowls? ¿Cuántos? Si el Super Bowl es el sueño de todos. Y Kyle Shanahan hasta hoy puede decir, yo he estado en tres con un rol fundamental como head coach o coordinador ofensivo, ¿cuántos pueden hablar como Kyle Shanahan? Y ahí le va la más contundente. Es el Super Bowl, son tres apariciones de Super Bowl y son tres Super Bowls en los que Kyle Shanahan iba ganando el juego en el último cuarto. Y perdió los tres. Y entonces, sí, este debate se pone muy triste, penoso y lamentable. Llegar al gran juego, al juego soñado para perderlo tres veces en las que ibas ganando, sí tiene que ser tema de análisis. Porque lo más fácil sería decir, agarrar la postura del buen perdedor. No, hombre, ¿cuántos quisieran llegar? Ya estuvimos aquí. Hay 30 equipos que están soñando llegar como nosotros. Pues sí, ese discurso es bien padre. Pero hoy Kyle Shanahan es el principal cliente de Patrick Mahomes, Andy Reid y los Kansas City Chiefs. Kyle Shanahan está cero ganados, cuatro perdidos contra Mahomes, Andy Reid y estos Chiefs. Y de esos cero cuatro, cero dos en Super Bowls. Amigos, ya con la cabeza un poco más fría, con un poco más de tiempo, y digo un poco porque no he tenido el tiempo que yo quisiera, en la mañana entre que dejas el hotel, vas al aeropuerto, haces check-in, esperas, viajas, un vuelo tan largo, todavía no analizo como yo quisiera el Super Bowl. Pero ya con la cabeza más fría y con un poco de segundas, terceras lecturas. A ver, amigos, ¿qué me brinca del domingo pasado que puedo yo achacar a Kyle Shanahan? Y lo primero lo dije en un video que subí por ahí en mi Instagram y en otras redes personales. A ver, amigos, ¿qué onda con el tiempo extra y el volado ganado? Le voy a ser bien sincero, porque siempre lo soy. Cuando vino el volado y lo ganó Freddy Warner, como capitán de los Niners, y dijo, recibir el balón, queremos posesión de la pelota. Y le voy a ser honesto. Y yo me quedé pensando en ese instante, porque en mi cabeza estaba la regla de playoff y Super Bowls de tiempo extra en la que si el primero que tiene la pelota marca touchdown, gana el partido. Sin embargo, hubo un cambio de regla. Yo lo desconocía. No voy a andar con poses. Lo desconocía. Y eso me brinca, sobre todo, al enterarme que varios jugadores de los 49ers han declarado que tampoco lo conocían. Y, amigos, esto es sumamente relevante, porque ahí cambia mucho el juego. A ver, si estás en el escenario de muerte súbita y los dos van a tener el balón, la segunda posesión, en este caso la de Kansas City, se mueve a partir de lo que hizo el primero. En este caso, San Francisco consiguió un gol de campo. Amigos, recuerden, cuando Kansas tiene el balón en el tiempo extra, en la ofensiva con la que gana, tiene una cuarta oportunidad, una yarda por avanzar. Para San Francisco era, paro esta jugada y soy campeón del Super Bowl. Kansas City, obvio, se jugó la cuarta oportunidad, estaban a medio campo. A ver, aquí me detengo y le cambio el escenario. ¿Qué tal si Kansas City es el primero en tener la pelota en el tiempo extra? ¿Usted cree que cuarta y una yarda se la va a jugar con el riesgo de que lo paren a medio campo y le deje el valor a Niners ahí? Yo le aseguro que en esa cuarta y una yarda por avanzar, si Kansas City hubiera tenido la primera posesión del tiempo extra, despeja. Y mejor acorrala a los Niners. Estás jugando a ganar el partido, pero como ya sabías que San Francisco había conseguido tres puntos, era jugar a morir. Por eso, que San Francisco haya elegido recibir el balón fue un error. Pero todo esto surge bajo el concepto de la nueva regla y si varios jugadores de los Niners han dicho, yo no conocía la nueva regla, vaya, lo dijo Kyle Jushik, yo lo escuché, por ejemplo, mi pregunta obligada es, ¿y lo conocía Freddy Warner? ¿y lo conocía Kyle Shanahan? ¿y se lo dijeron a Freddy Warner? Amigos, esto es sumamente relevante, miren, en el mundo de hubieras, pues nos metemos en un escenario de un poco de fantasías, porque no podemos afirmar que habría pasado, pero le repito, si Kansas tiene esa cuarta oportunidad, una por avanzar, en la primera posesión del tiempo extra, veo altamente probable que habrían despejado. Mejor acorralalos dentro de la diez y mandemos a la defensa que anda dominante y que jugó un gran partido, pero arriesgaron porque no había otra, ya sabían que los Niners habían sumado de tres y era jugar o jugar. Esto obligadamente, amigo, nos lleva a preguntarnos ¿qué onda con Kyle Shanahan? ¿lo sabían, no lo sabían? Aquí tendría que comentarlo públicamente y compartirnoslo, pero es muy relevante y muy grave que varios jugadores ofensivos digan yo no conocía la nueva regla y le repito, Enrique Garay, su servidor, tampoco la conocía. Bueno, dejemos ahí ese tema que es meramente especulativo. Vayámonos a hechos. Otro tema que es muy del coach y que me brinca, el touchdown de la victoria. Patrick Mahomes avanza, 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 llega dentro de la yarda cinco, llega a la yarda tres y de ahí pase a mi coach Herman touchdown. Miren, hoy con las redes sociales todo se sabe, todo se recuerda, habrán visto ya el video. El pase de touchdown de Nicole Herman, la trayectoria de Nicole Herman para el touchdown es la misma que corrió Sky Moore de Kansas City también el año pasado para ganar el party, para anotarle un touchdown a Filadelfia. Amigo, amiga, usted y yo estamos en este debate en mi rol de periodista, analista y usted que me hace el favor de escucharme. Ellos cobran por esto. La pregunta obligada a ver Kyle Shanahan, no chingues, no estudiaste las tendencias de Kansas City. Esa jugada que hacen con Nicole Herman para el touchdown es la misma de Sky Moore el año pasado, la misma. El corredor, el receptor está abierto, lo pone en el movimiento, llega a línea de scrimmage y se regresa sobre la misma línea y es cuando Mahomes saca el balón. Cuando el receptor, insisto, abierto, inicia movimiento hacia adentro. Cuando llega a la línea de scrimmage, ahí se detiene y cuando da media vuelta para retornar, ahí Mahomes saca el balón y el pase va al jugador. Es la misma jugada del año pasado en el Super Bowl. ¿Dónde está el scouting? Es increíble, perdóneme, esto sí es increíble. Y si bien es un tema defensivo, Kyle Shanahan es el head coach y también es el coordinador ofensivo, pero él ve todo el plan de juego y eso debió revisarse. A ver, me regreso a la jugada de cuarta oportunidad y una yarda por avanzar de Kansas en la que mueven las cadenas para seguir avanzando. La jugada con la que Mahomes consigue el primer de diez es un acarreo de balón, pero es una jugada de read option de optativa en la que él saca el balón y tiene a Travis Kelsey en movimiento y el read option es si Kelsey está abierto, si el defensivo me ataca a mí, entonces paso a Kelsey, pase completo y muevo las cadenas. Si el defensivo se queda con Travis Kelsey, que fue lo que pasó en esta jugada, entonces corro el balón de manera personal y consigo el mismo objetivo. Amigos, todo mundo sabe que la optativa se defiende con dos hombres, uno baja al hombre del pitch y otro baja al hombre de la pelota que es el quarterback y aquí bajó un solo hombre. Misma pregunta, esta jugada Mahomes la hace 500 veces en la temporada regular, 500, y perdón, creo que debo decir 500 mil, la hace un mundo de veces, ¿por qué no la tenía preparada San Francisco? Aquí me detengo, yo siempre soy muy cuidadoso amigos y lo quiero reiterar y en voz alta de cuestionar a los coaches porque el coach es una posición privilegiada, muy poderosa, muy cerebral en la NFL y juzgar a todo pasado es bien fácil, yo tomo mis reservas y lo hago con respeto porque ellos saben mucho, sin embargo, con estas evidencias que por eso a mí me gusta siempre argumentar, yo no le voy a decir, yo creo que no fue la jugada correcta, no, ya le explico con detalle que pudo o debió haber pasado y es así como me fundamento, entonces, pongo a trabajar mi cabecita y les digo, a ver, en el pasado Jackal Shanahan tuvo cuestionamientos como estos, varios y como quiero hablar con hechos, a ver, vamos a retomar el Super Bowl Pats contra Atlanta en aquella ocasión, les recuerdo que Atlanta ganaba el partido 28 a 3 a 2 minutos y medio del tercer cuarto, fíjese el dato, después de ese marcador, tras el touchdown de Atlanta con el que se pusieron 28 a 3, Atlanta tuvo 4 posesiones más, ¿sabe qué ocurrió en ellas? despeje, fumble, despeje, despeje, en esas 4 posesiones consumieron 7 minutos de juego, al partido le quedaban 17 y tú consumes 7, le diste 10 a los Pats, ese juego se ganaba con posesión de balón, ya ganabas 28 a 3, quédate con el mismo, hubo una posesión en la que Atlanta se metió a la yarda 20 de los Pats, a la 20, tras ese primero y 10, las 3 jugadas siguientes fueron, primero, holding, castigo de 10 yardas, después, procedimiento ilegal, castigo de 5 yardas, ya iban 15 para atrás, después, captura de coreback, después, pase incompleto, terminaron despejando, llegaste a la 20 del rival y terminaste despejando, aclaro, en ese Super Bowl, Kyle Shanahan era el coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons, él mandaba las jugadas a Matt Ryan y el head coach de los Falcons fue Dan Quinn, ahora movámonos cuatro años atrás, Super Bowl 54, primer Super Bowl de Patrick Mahomes, head coach, Kyle Shanahan de los 49ers, contra Andy Reid de Kansas City, cuarto periodo, marcador, 20 a 10 para San Francisco, 20 a 10 con Jimmy Garoppolo, misma historia con Atlanta, ganas el partido con posesión de balón y aquí por Dios, quedaban 7 minutos del juego, 7 minutos, fue una historia semejante al de Atlanta, los Niners tuvieron 4 veces el balón en esos últimos 7 minutos, y que hizo en sus series ofensivas, 5 jugadas, despeje, 3 jugadas, despeje, 7 jugadas, pierden downs, es decir, jugaron cuarta y fallaron, y luego 2 jugadas e intercepción, las 4 últimas posesiones, despeje, despeje, pierden downs, intercepción, y en cambio los Chiefs de Kansas City te anotaron 21 puntos en esos 7 minutos finales y un partido que ganabas 20 a 10 te lo ganaron 31 a 20, es muy revelador como se desploma el equipo de San Francisco y Kyle Shanahan en el último periodo, se desploma dramáticamente, y hay otra constante que estoy descubriendo, en los 2 Super Bowls que Kyle Shanahan ha perdido como Head Coach de San Francisco ante Patrick Mahomes y Kansas, en 3rd down su ofensiva ha sido patética, hace 4 años su equipo se fue 3 de 8 en 3rd down, 3 convirtió de 8 oportunidades, y el domingo pasado 3 de 12, sumando los 2 Super Bowls, los Niners han convertido 6 de 20 en 3rd down, ¿usted cree que así se puede ganar un Super Bowl? Amigos, yo por eso me quedo pensando y digo, a ver, ¿cuánto es Kyle Shanahan? ¿Cuánto fue la estrategia de Kyle Shanahan? ¿Cuánto fue la ejecución de sus jugadores? ¿Y cuánto fue la superioridad del rival? Honestamente, en los Super Bowls contra Atlanta y el primero contra 49ers, yo creo que hay mucho de estrategia de Kyle Shanahan que se le tiene que cuestionar. Del domingo pasado me brincan mucho esos temas que ya le planteé. ¿Verdaderamente conocía San Francisco las nuevas reglas del tiempo extra en un Super Bowl? ¿Tenía Freddy Warner o no la instrucción de, en caso de ganar el volado, pedir la pelota? Porque miren amigos, ya en la ejecución del juego, híjole, a ver, los 49ers ejecutan 70 jugadas ofensivas, 70. Lo relevante es que de las 70 jugadas ofensivas, en 30 toca la pelota Christian McCaffrey. ¿Usted cree que estuvo equivocado? Para nada. Era la decisión correcta, habría que darle la pelota. Bueno, en esa serie ofensiva del tiempo extra, los 9ers llegan a la yarda 15 de Kansas City con primero y 10 y ahí corren con McCaffrey y genera 6 yardas. Pone el balón a la yarda 9 en primer down. En segundo down van de nuevo con Christian McCaffrey a quien ya lo frenan y no consigue yarda alguna. y en tercer down viene el pase en el que Brock Poirier tenía abierto a Johan Jennings y no lo puede encontrar por la presión de Chris Jones y el pase es incompleto. Y aunque las comparaciones a veces son odiosas, casi siempre son muy necesarias. Y yo le pregunto, cuando Kansas City se metió a la 10 de los 49ers en la serie ofensiva del touchdown definitivo, ¿qué era lo obvio? Hombre, utilizar a Isaiah Pacheco o a Travis Kelsey. ¿Quién anotó? Michael Herman. Un receptor que inició la temporada en los New York Jets que lo cortaron por malo acabó siendo el héroe del Super Bowl. Todos esperábamos Travis Kelsey o Isaiah Pacheco. No, Michael Herman. Con San Francisco llegaron a la 9. Todos esperábamos a Christian McCaffrey y vino Christian McCaffrey y lo frenaron y no hubo touchdown. Amigos, es simplemente encontrar los caminos para ganar y encontrar los pretextos para justificar una derrota. Los Kansas City Chiefs encuentran los caminos para ganar y esa es la inmensa diferencia. Yo sí creo que hay que cuestionarle a Kyle Shanahan su planteamiento, su estrategia con todos los antecedentes que le he dado. La gente cercana a él hablan muy bien de Shanahan, hablan de un gran tipo, hablan de Shanahan como el clásico hombre que desayuna fútbol americano, come fútbol americano y cena fútbol americano. Yo le aseguro que hoy que usted me está haciendo el favor de escuchar este podcast la mañana de este martes, Kyle Shanahan ya vio más de una vez el Super Bowl y lo está analizando y lo está estudiando y lo está preparando. La gente cercana a él habla que es un genio, un estudioso del juego, pero en los hechos estos temas me brincan. A ver amigos, ¿cuántos coaches, así inicié el podcast, sueñan con llegar a un Super Bowl? ¿Cuántos sueñan con llegar a tres Super Bowls? ¿Cuántos sueñan con llegar a tres Super Bowls y llevar la ventaja en el último cuarto en ellos? Ah, pues Shanahan tiene todo esto. Y hoy estamos hablando usted y yo de que no ha ganado ninguno. Su padre, Mike Shanahan, trascendió y es un salón de la fama porque él tomó a los Denver Broncos de John Elway cuando eran un equipo ganador, pero eterno perdedor de Super Bowl. John Elway llegó a la liga como un súper talento de coreback, cambió la NFL, era un adelantado a la época, sin duda, pero llevó a los Broncos con Danny Reeves the coach a tres Super Bowls, perdió los tres Super Bowls y fue a las merreír en los tres Super Bowls. San Francisco le metió 55 a 10. Washington de Doug Williams le metió 30 puntos en el primer cuarto. Denver no perdía los Super Bowls, daba vergüenza. Iba a cero ganados, tres perdidos en Super Bowls John Elway con Denver hasta que llegó Mike Shanahan y Mike Shanahan papá de Kyle Shanahan llegó, llegó Terrell Davis y los Denver Broncos regresaron a dos Super Bowls, le ganaron a la leyenda Brett Favre cuando Green Bay era favorito por 13 puntos, le ganó Denver en aquel famoso helicóptero de John Elway y luego se retiró John Elway ganando otro Super Bowl y qué curioso, se lo ganó a Atlanta que era dirigido por Danny Reeves. John Elway enfrentó en el Super Bowl Denver-Atlanta al coach Danny Reeves con el que el güey había perdido esos primeros tres Super Bowls y con Mike Shanahan de coach también le ganaron Dan Reeves llegó como coach a cuatro Super Bowls y perdió los cuatro. Entonces, Kyle Shanahan, tu padre es histórico porque rescató a John Elway y los Broncos. ¿Quién te va a rescatar a ti, Kyle Shanahan? Tenemos mucho que cuestionar, mucho que debatir, es una de las mentes más brillantes ofensivamente hablando en la NFL de hoy. Tristemente, está etiquetado como un coach perdedor el día del Super Bowl y estoy seguro que no es así como quiere pasar a la historia. Mi pregunta es, Kyle Shanahan, ya llevas tres Super Bowls, ¿crees que habrá una cuarta oportunidad? No está tan fácil. En esta NFL, si llegas, gánala porque regresar es muy difícil y Kyle Shanahan lleva tres para buscar la revancha, hay que buscar el cuarto Super Bowl y eso en la NFL de hoy está bien complicado. Gracias a todos y a todas por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga de regreso en México y feliz de iniciar el camino largo hacia la NFL 2024. Abrazos y besos para todos y para todas.